En esta lección veremos cómo implementar el patrón Bridge en C Sharp. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a llevar a cabo la implementación de un pequeño ejemplo del patrón Bridge. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña aplicación que muestra un listado de productos y nos calcula los totales. Y luego vamos a simular como si tuviéramos nuevas versiones y vamos a hacer uso de Bridge precisamente para proteger al cliente contra el cambio. ¿Quién va a representar al cliente? Pues Main va a representar principalmente al cliente. Voy a mostrarles dos versiones en las cuales nosotros podemos utilizar el Bridge. Para eso voy a crear una sobrecarga de constructores, pero bueno, vamos con calma. Vamos a empezar con la versión más sencilla de nuestro software. Para eso necesito que por favor creen un nuevo proyecto. Yo al proyecto le he llamado Bridge 03. Aquí lo tengo. Y por favor creen una interfaz. Esta interfaz le vamos a llamar iBridge. Es la interfaz que nos va a permitir mostrar cuáles son las implementaciones que se tienen que llevar a cabo. Entonces, en nuestra interfaz de iBridge, ¿qué tenemos? Tenemos mostrar totales y tenemos listar productos. Es decir, que nosotros podemos llevar a cabo dos acciones. La acción de mostrar totales y la acción de listar productos. Bueno, mostrar totales va a necesitar como palámetro a quien va a necesitar a un diccionario. Este diccionario va a tener que utilizar un string en su llave y un double en su value que se va a llamar pre-productos. Y listar productos, bueno, también necesita de un diccionario. Si ustedes no recuerdan que es diccionario, bueno, pues, por favor vean el curso de C Sharp Intermedio. Donde estamos viendo la parte de las diferentes colecciones que utiliza el framework de .NET. Bueno, entonces tenemos mostrar totales y tenemos listar producto. Ya tenemos nuestra interfaz. Recuerden que el cliente se va a comunicar con un objeto de tipo C Abstracción. El cliente siempre se va a comunicar con la abstracción. Y ya la abstracción es la que hace la conexión con las implementaciones concretas. Entonces, por favor, adicionen una nueva clase que es la clase C Abstracción. Estamos en la clase C Abstracción y lo primero que vamos a tener es una referencia a la implementación. Entonces, necesitamos una variable de referencia de tipo IBRIDGE. De tal manera que esta variable de referencia sea la que nos conecte. ¿Con quién? Pues, nos conecte ya con las instancias de las implementaciones específicas. De tal manera que podamos usar una de ellas cuando sea necesario. Luego vamos a tener nuestro diccionario. Aquí tenemos el diccionario que va a guardar a los productos. Y bueno, vamos a ver ahora el primer constructor. Nuestro primer constructor está aquí. Yo le estoy llamando método 1. Es el más usual. Entonces, en el constructor, ¿qué es lo que vamos a recibir? En el constructor, vamos a recibir la implementación concreta. Es decir, aquí a través de este parámetro, nosotros estamos recibiendo la instancia de la implementación con la cual deseamos que se trabaje. Y también, bueno, esto es caso propio del ejemplo que estoy haciendo. Estoy recibiendo un diccionario con la lista de los productos. Es decir, el cliente me está mandando su lista de productos y también me está mandando la instancia de con quien nosotros deseamos trabajar. ¿Con qué versión vamos a estar trabajando? Los asigno a las variables internas. Este es el método 1. Es muy usual. Pero bueno, también tenemos el método 2. Hay que tener cuidado con el método 2 porque no deseamos hacer una fábrica. La fábrica es otro patrón que vamos a ver más adelante. Entonces, en el método 2, que también puede usarse sin problema y también resulta muy útil, sobre todo cuando nuestras implementaciones están en DLLs. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos acá? Simplemente indicamos cuál es el tipo de implementación que deseamos utilizar. Pasamos nuestra lista de productos adentro de un diccionario. Igual, esto es propio de este ejemplo. Aquí simplemente estamos pasando el tipo de implementación con la que vamos a trabajar. Y en este ejemplo vamos a tener tres implementaciones. Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de implementación, yo llevo a cabo, ¿qué cosa? Pues, llevo a cabo la instanciación de esa implementación y nuestra variable de referencia de implementación ya quedaría referenciada hacia la instancia correspondiente. Luego, simplemente estoy asignando esa lista de productos a productos. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos dos métodos por medio de los cuales podemos indicar cuál es la implementación en particular con la que nos interesa estar trabajando. Ok, veamos qué más tenemos. Vamos a tener aquí dos métodos. Estos representan la interfaz que conoce el cliente. Es decir, mi cliente únicamente sabe comunicarse en términos de mostrar totales y listar. El único que va a decir. El cliente le va a decir a la abstracción, mostrar totales y ya la abstracción hace lo que sea necesario para que de acuerdo a la versión correspondiente me los muestre. O el cliente va a decir, listar y ya la abstracción hace lo necesario para que venga esa versión de listar según lo vaya yo requiriendo. Bueno, entonces, mostrar totales ya internamente, ¿qué está haciendo nuestra abstracción? Simplemente está invocando al método mostrar totales de acuerdo a quien esté referenciada nuestra variable implementación en ese momento. Y listar, pues invoca el método listar productos de quien, pues de a quien esté referenciada nuestra variable implementación en ese momento en particular. Así de sencillo es esto. Entonces, main únicamente sabe comunicarse en términos de mostrar totales y listar. Y ya la abstracción, de acuerdo a quien esté conectado, pues ya invoca y pasa la información correspondiente según vaya siendo necesario. Muy bien, vamos a crear nuestra primera implementación como si fuera la primera versión del software. Entonces, necesito que creen otro método, perdón, otra clase, que es la clase C Implementación 1. Y esta clase, desde luego, tiene que implementar a Ibridge. En esta clase hacemos la implementación de Ibridge. Y lo primero que implementamos es mostrar totales. Que recuerden, recibe un diccionario con la lista de productos que nosotros necesitamos. Vamos a tener una variable total, que nos va a servir para calcular el total de los productos. Y una variable cantidad, para saber cuál fue la cantidad de productos que tenemos. Entonces, gracias al forEach, vamos recorriendo cada uno de los productos. ¿Qué se encuentra? ¿En quién? Pues en el diccionario. Calculamos la sumatoria de los valores. Vamos incrementando cantidad para hacer el conteo de productos. Y luego simplemente imprimimos el total de tanto, de tantos productos es tanto. Y aquí está, cantidad y total. Muy fácil, una implementación muy sencilla. Es nuestra primera versión de implementación. Luego tenemos que implementar, listar productos. ¿Quién también recibe un diccionario? Entonces, aquí es todavía más sencillo, ya que utilizamos el forEach para recorrer cada uno de los elementos adentro del diccionario. Y simplemente mostrarlo. Ok, vamos entonces ahora a nuestra clase Program, donde se encuentra el Main. Aquí lo tenemos. Creamos en Main nuestro diccionario Productos. Aquí está. Este es dato propio del cliente, por eso lo estoy creando en Main. Y luego adiciono una serie de productos. Aquí están los productos que estoy adicionando. Y bueno, aquí les voy a comentar algo. En las futuras implementaciones que vamos a estar realizando en esta lección, voy a tomar en cuenta el carácter inicial del producto para hacer algunas operaciones. Entonces, si ustedes copian este código, por favor verifiquen que el carácter inicial es el mismo para que no vayan a tener problemas y todo les funcione muy bien. Entonces, tenemos el código del producto y tenemos el costo del producto. Perfecto. Creamos el Bridge. ¿Por qué? Porque el cliente se debe de comunicar con el Bridge. Ahorita vamos a trabajar con la primera versión del constructor. Entonces, bueno, yo quiero trabajar con la primera implementación. Entonces, ¿qué paso? Paso una instancia de la primera implementación. Por eso estoy poniendo new, se implementación 1. Y paso el diccionario que me contiene los productos. Como estoy en el cliente, pues el cliente únicamente sabe comunicarse. ¿Con quién? Con la abstracción. Entonces, el cliente le dice, oye, abstracción, oye, Bridge, mostrar totales. Oye, Bridge, listar. Y ya, el cliente únicamente se está comunicando con la abstracción. Y ya la abstracción es la que se encarga de llevar a cabo todo lo demás. En este caso, únicamente tenemos una primera implementación. Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué les parece si compilamos y ejecutamos para ver cómo funciona? Perfecto, aquí está. Y me dice, el total de 10 productos es 3,277.98. Y luego me muestra. Ok, ya tenemos nuestro software. Todo el mundo está muy contento. Pero resulta que ya viene una actualización. Entonces, vamos a llevar a cabo la actualización de esto. Pero una parte importante del Bridge es que también nos permite trabajar con versiones anteriores. Entonces, no es simplemente hacer un reemplazo de código y ya estuvo. Yo tengo que tener la versión anterior más la versión nueva y que mi cliente no se vea modificado. En esta parte es importante que mi cliente no se vea modificado. ¿Por qué? Porque el cliente únicamente sabe comunicarse con la abstracción. Y no le interesa cómo esté la parte de la implementación. Entonces, vamos a hacer nuestra segunda implementación. Por favor, creen una nueva clase, que es la clase C Implementación 2. Que desde luego está implementando a la interfaz Ibridge. Empezamos implementando a mostrar totales. Y ahora vamos a usar más variables. ¿Por qué? Porque no solamente quiero el total general, sino también quiero el total de los productos marcados con la M, los productos marcados con la C y los productos marcados con la D. Y desde luego la cantidad. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues hacemos un for each, que vamos recorriendo cada uno de los productos en el diccionario. Desde luego calculamos nuestro total general. Y vamos verificando el primer carácter del código de cada uno de esos productos. Si obtenemos, digamos, como primer carácter una C, bueno, pues incrementamos el total C. Si obtenemos una M, incrementamos el total M. Y si obtenemos una D, incrementamos el total D. Y al final la cantidad es el conteo total de productos. Pero aquí estamos teniendo los subtotales de acuerdo a la categoría de producto que es. Y luego llevamos a cabo una impresión. Que dice, el total de comida es tanto, total C. El total de medicamentos es tanto, total M. El total de deportes es tanto, total D. Y ponemos el total D, cantidad, productos es tanto, es total. Y vean que es una versión más avanzada de lo mismo. Tenemos una segunda versión. Nuestro cliente ya puede trabajar con la implementación 1 o con la implementación 2. Vamos a listar los productos. En el listado de productos vamos a hacer que cada producto, dependiendo del código que tenga, va a usar un color diferente. Si empiezan con C, va a ser verde. Si empiezan con M, va a ser amarillo. Si empiezan con D, va a ser rojo. Y bueno, aquí tenemos la impresión de que, del código de producto con su valor. Perfecto. Entonces ya tenemos dos implementaciones. Vamos a Program. En Program, bueno, aquí voy a colocar el 2 para usar la segunda implementación. Y vean que aunque ya tenemos una forma diferente de hacer las cosas, el núcleo, la parte importante, no cambia. ¿Por qué? Porque la aplicación, nuestro cliente, únicamente se comunica con la abstracción. Ay, perdón. Se comunica con la abstracción. Y ya la abstracción es quien se encarga de ver quién es el que va a llevar a cabo el trabajo. Ok. Vamos a Ejecutar. Y aquí tenemos. Vean cómo luce diferente esta versión. El total de comida es tanto, de medicamentos, de deportes, los 10 productos. Y luego me aparecen listados. Aquí, muy bien, están listados. Cada uno con el color que le corresponde, dependiendo el tipo de producto que es. Ah, pero ¿qué sucede si mi programa, de repente, por algún motivo, necesito trabajar con la versión anterior? Ah, bueno, pues no hay ningún problema. Ahí está la versión anterior disponible para nosotros. Muy bien. Supongamos que ahora viene otra actualización. Vamos a llevarla a cabo. Para esto, por favor, creen una nueva clase, que va a ser la clase C Implementación 3. Desde luego está implementando a Ebridge. Bueno. Vamos a colocar nuestro mostrar totales. Y va a tener las variables para el conteo de los totales de cada tipo de producto. Y la cantidad total de productos. El código va a ser muy similar. Entonces, aquí tenemos la parte de contabilizar el total. Y los subtotales, dependiendo de cada uno de los productos. Es prácticamente lo mismo. Lo que va a cambiar en esta nueva versión es el desplegado. ¿Por qué? Porque me va a decir cuál es el total de la comida y el porcentaje del total que representa la comida. Cuál es el total de medicamento y el porcentaje del total que representa medicamento. Cuál es el total de deportes y el porcentaje del total de deportes. Aquí tenemos todo esto. Y ya luego me da el gran total. Entonces, tenemos una tercera versión de cómo se va a llevar a cabo esta parte. Ya tenemos tres versiones. Nuestro software ha ido evolucionando. Y hemos estado protegiendo al main. Hemos estado protegiendo al cliente de esos cambios. Muy bien. También tenemos que implementar a listar productos. Y en este caso, listar productos va a listar los productos por tipo. Es decir, primero lista los productos de tipo C. Luego lista los productos de tipo M. Y por último, lista los productos de tipo D. Entonces, es una versión más avanzada de cómo listamos los productos. Perfecto. Cuando ya lo tengan, cuando ya tengan todo esto, pues nos vamos a main. Y en main vamos a decir, bueno, quiero trabajar con la versión 3. Muy bien. Ejecutemos. Y veamos cómo trabaja nuestra versión 3. Aquí está. Me aparece, el total de comida es tanto, que es el 54% del total. El total de medicamentos es tanto, que es el 31%. El total de deportes es tanto, que es el 13%. Y luego, me aparecen los productos con su color, pero todos los productos de tipo C juntos, todos los productos de tipo M juntos, y todos los productos de tipo D juntos. Entonces, nuestro software ha ido evolucionando. Ya tenemos tres versiones diferentes. El cliente permaneció constante. El cliente no sufrió cambios. Únicamente se comunica con la abstracción. Y la abstracción es ya la que nos dirige hacia la versión 1, la versión 2, o la versión 3. Muy bien. Bueno, pues no podemos terminar esta lección sin probar el segundo constructor. Y aquí lo tenemos. Entonces, en el segundo constructor, nosotros indicamos por medio de 1, 2 y 3, cuál es la versión con la que queremos trabajar. Y desde luego, podemos tener un método de selección antes de esto. Que le preguntemos al usuario qué versión quieres trabajar, o todo lo relacionado con la carga del DLL correspondiente, para trabajar con él. Y esto, que es el núcleo de nuestra aplicación, permanece constante. El cliente no se ve afectado por la evolución, por los cambios que nosotros tenemos en las implementaciones. Ok, vamos a suponer que necesitamos la versión 1. Perfecto. Entonces, ahí está. Nuestro software trabaja con la versión 1. Ah, no, pero ahora necesito la versión 3. Ok. Mi software está trabajando con la versión 3. Pero, no, mejor siempre la versión 2. Perfecto. Ahí está. Mi software está trabajando con la versión 2. ¿Ya vieron la flexibilidad que les da el Bridge? Tenemos nuestro núcleo protegido y podemos trabajar con diferentes versiones según vaya siendo necesario. Bueno, pues, de esto se trató el Bridge. Fue un par de lecciones un poco largas, pero creo que bastante interesantes y bastante útiles. Espero que esto les funcione, les haya ayudado. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.